¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¿Está bien? Mésela, mésela. ¡Vaya David! ¡Vaya David! ¡Saca! ¡Saca, dale! ¡Saca, dale! ¡Marco! ¡Está abierto! ¡Désela a David! ¡Ale, hacia delante! ¡Ale! 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 La amarilla Mira Alex, ven Alex Alex, ven, rápido Por acá, por acá No puede picar, no puede picar Vale, yo te voy Vale, yo te estoy Ya Espera Espera, yo te voy Ya, espera Ya, ya, ahí Ya, ya, ahí Ya, ya ¡Vamos! 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 ¡Abrete, David! ¡Había aquí a la orilla! ¡Había aquí a la orilla! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ábrete, David! ¡Ábrete! ¡Vámonos, David! ¡Vámonos, David! ¡Quítasela! ¡Vámonos, David! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, David! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, David! 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 Márquez, apóyate Ya, apóyate Tiene tocando Ale, Ale, mireme Viene aquí, va para allá Viene aquí, va para allá Todos están muy grandotes Oh, pues Oh, chingado Levantó la pierna, le pegó en el pecho No, no hay agua ahí No tiene que haber agua Aquí, vean, aquí Gracias, siempre pensaba Ya se venga Ya se venga, ya se fue, pú Cuando venga el niño, ¿por qué no se trae agua? Ese es el gol Ese es el gol Es el gol Y el corinio se pone las piezas ¡Chichon! ¡Chichon! ¡Chicho, vine! ¡Buena, Chicho! ¡Buena, Chicho! ¡Páquese! ¡Puede mandar tarjeta! ¡Viene, Chicho! ¡Arriba! ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Buena, Chicho! ¡Buena, Chicho! ¡Dale, baby! ¡Dale, baby! ¡Dale, baby! ¡Epa! ¡Dale, Bila! ¡Dale, Bila! ¡Uno! ¡Dale, Bila! Bila! Venga, palca! ¡Desde, Cara! ¡Desde, Peru! ¡Desde, Peru! ¡Bila! ¡Desde, Peru! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.